Y felicitaciones por este primer emprendimiento del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras de don César Cocarico Llana. ¿Cuándo se llevó adelante ya la exportación de quinoa a China? ¿Y qué cantidad fue en esta primera instancia? El día de hoy precisamente tuvimos un acto en el transcurso de la mañana acompañados por el señor presidente, el ministro Cocarico, el embajador de la República Popular de China en Bolivia y representantes de nuestras organizaciones sociales, empresarios. Ha sido un acto simbólico para todos. Estamos muy contentos por este logro. Es una primera exportación que sale de dos empresas. Una es de Simsa con 20 toneladas y la otra es de Andean Valley con otras 20 toneladas. Excelente, excelente estos datos que nos proporciona. ¿Y cuál ha sido la expectativa de los exportadores? ¿Y cuál es la información que usted tiene de las personas, de las empresas que van a recibir estos productos con alto poder de proteínas como la quinoa, ingeniera Katy Rojas? Las empresas están muy contentas. El trabajo ha sido conjunto entre el sector privado y el sector del Estado. Hemos trabajado en una alianza estratégica que venimos desarrollando ya desde hace algunos años con los productores no solamente de quinoa, también con los ganaderos, con los castañeros, con los diferentes sectores. En este caso son 15 empresas que han sido habilitadas por la Autoridad Sanitaria de China para exportar. Están muy motivados. No solamente han tenido un acercamiento de los exportadores como tal, sino también de los importadores chinos. Se han generado algunos encuentros, principalmente en la feria de Shanghái en la que han participado. Y estaban muy entusiasmados todos los exportadores. Perfecto. ¿Y cuál será el efecto, por decir, como decíamos al principio, en los productores bolivianos? Porque van a estar más entusiasmados, van a planificar, van a tomar crédito, porque saben que su producto, primero el objetivo del mercado nacional, y si no, se va a exportar en cantidades importantes, por ejemplo, en este caso al mercado chino. Y sobre todo van a cumplir con protocolos de exportación que se requieren a nivel internacional, ingeniera Cati Rojas. Sí, las negociaciones del protocolo han sido muy rígidas. Es muy exigente el mercado chino, especialmente en los parámetros sanitarios. Hemos recibido una misión en el mes de abril. En junio se ha suscrito el protocolo. Finalmente, en noviembre tenemos ya los registros de nuestras empresas. Y ahora lo que nos queda es exportar. Hablamos de un excedente aproximado de 40 mil toneladas. Es una cantidad considerable en el entendido de los problemas que estaba teniendo el sector. Pero si bien es importante China y es uno de los mercados más importantes que hemos habilitado este año, no solamente hemos trabajado con China, sino también con México, por ejemplo. Hemos habilitado México para nuestros productores. Es un año muy importante para los productores quinoeros, porque no solamente hablamos de los temas sanitarios. Si bien es un trabajo arduo la habilitación de los, la suscripción de los protocolos, también este año como Estado se ha logrado aprobar la norma internacional de la quinoa, que establece no solamente los parámetros de inocuidad, sino también los parámetros de calidad exigentes para cualquier exportación. Entonces, este año es un año importante para los productores de quinoa. Perfecto. ¿Y hay otros productos, por ejemplo, que se estén analizando, evaluando, para exportar también? ¿A China? ¿A China o a otros mercados? Especialmente productos no tradicionales. Este año hemos trabajado mucho con el tema de las habilitaciones. Son varios a los países a los que deseamos exportar. Con China tenemos los cuatro productos que ha anunciado el presidente, incluyendo dos adicionales. Hablamos de quinoa y café, de los que ya tenemos suscritos los protocolos. Soya se estaría suscribiendo en las próximas semanas. Ya se han superado las recomendaciones que nos hacía la aduana china. En el caso de carne bovina, nos visitan en el primer semestre de la gestión 2019. Y nos han habilitado también castaña y sésamo. Entonces, son seis productos de los que estaríamos hablando con China. A Rusia se pretende también exportar carne, chía, leche en polvo. Hemos tenido un acercamiento también con otros países. Actualmente, en estos días, está visitando Cuba una misión técnica de la Dirección de Sanidad Animal para evaluar la condición sanitaria en el tema de carne de ave, específicamente pollo, y carne bovina también, de uno de los frigoríficos. Y así la lista va sumando. Son muchos los productos y muchos los países a los que deseamos exportar. Los trámites sanitarios, la suscripción de los protocolos son temas complejos. Como lo dijo hoy día nuestro presidente, no son protocolos que se suscriben de la noche a la mañana, sino son resultados de evaluaciones, de estudios, de investigaciones. Entonces, es un tema bien complejo. Y nosotros estamos trabajando en ello. Perfecto. Un gusto tenerla, ingeniera Cati Rojas, encargada nacional de Relaciones Internacionales, dependiente del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, de don César Cocarico Llana. Un gusto tenerla. Gracias. Y cuando sea oportuno hablar de las exportaciones, ingresos para el país, incentivo para los productores, especialmente, reitero, de los productos llamados no tradicionales, siempre es bienvenida a Ingenieras Rojas. Que tengan buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias. A usted. A usted. Muy bien. Me voy a la pausa, por favor. Me voy a la pausa. Dos minutitos. Hablemos claro a través de...